Aquí está lo mejor del partido. Un partido que desde el inicio se veía que iba a terminar mal para el Rayo Vallecano porque le entraba por cualquier lugar. El Valencia, aquí tuvo la primera oportunidad precisamente en el 13, Piatti. Definía bien, pero el portero le alcanzaba a tocar. Esto era penal, evidente. Evidente la falta, pero ya la había metido Soldado. Error conceptual, seguramente para debatir en la semana. De todos modos, Soldado convertía el gol donde no la metiera la que se le iba a armar a Delgado. Un árbitro bastante discreto. Tampoco malo, discreto. Lo que hizo hoy el colegiado. Aquí otra vez llegando el Valencia, fíjense, en el 29 ya tenía Valencia para ir ganando por lo menos 3 a 0. ¿Qué pasaba en el 33? El balón largo. La bajaba muy bien Piatti. Y aquí en este caso no pudo definir Soldado. Pero al minuto y medio en el 34, después de que Guardado entrega el balón a Piatti, Piatti se la devuelve. El mexicano termina encontrando ahora sí con una ayudita a Soldado en posición perfecta de gol. Y marcaba el segundo del partido, gol 21 en la clasificación para el Pichichi, del gran soldado. Muy bueno lo de Guardado. Ahí el técnico se dio cuenta que Guardado estaba entrando sin ningún problema. Entonces en el segundo tiempo envió a Sissoko a la cancha, sacó a Piatti y Guardado tuvo mucha mal libertad. Esta tal vez la única, finalizando la primera parte del rayo Vallecano. Por poco la meta del Ibasic, el resto. Todo para el Valencia. En el 62 ya con Sissoko en la cancha. Esto pasa después de que Soldado recibe el Fegouli. Guardado remata a primera instancia con izquierda y después la guarda con derecha. Su primer gol en primera división en España. Por lo menos en esta liga, en esta temporada. La celebración con Aedo Valdés, el paraguayo que después iba a entrar. Aquí Pitti para despertar a Guaita Panadero. En el 81, Sissoko, que entró muy bien hoy. Envía a este centro con la derecha y Fegouli. Lo único que le faltó a Fegouli fue poder vulnerar también el arco contrario. Tuvo una autopista que no aprovechó por ese sector. Pero mire lo que le quedó. Este buen pase. Muy buena pelota que le manda Aedo. Cuando ya perdía el ángulo, saca este remate. El ángulo muy complicado. Golazo para el paraguayo. Y pone el 4 a 0. Seguramente para alegría de su mamá en Paraguay. Hoy en el Día de las Madres.